¿Estás en el turno? ¿Estás en el turno? ¿Estás en el turno? Ten cuidado, no quiero morir ¿Qué habla el chat? Entrando al turno de la Fuente Olímpica ¿Cuánto tiempo se muere? Estás pasando... 30 segundos O 1 minuto 2 minutos Está sepriando 2 minutos Acá dice aquí, asaltan pero... Acá al medio pedí un espacio porque le daban la vuelta pero... ya pasamos todavía Ahí daban la vuelta pero yo iba a ver el escudo y acá para... ¿Estás pasando esto? Acá, ¿ves? Sí Después entramos a la Laguna Fuente arriba, ahí a la Laguna ¿Volviendo el chat? Ahí está Volviendo, volviendo Recuerdo si no olvidaba si no pensaba volver acá por... por la... Túne de la Fuente Olímpica ¿Vamos a poner un toque? Vamos a poner un toque Vamos a poner un toque Pero esta es la sesión del más largo de Cancio de Cancio, de Cancio, de Perú, ¿no? Sí ¿No? Claro Có mucho acúm Acúm Encara Otra Gracias por ver el video.